Alejandro Gabriel Bettinotti formó en los años 1980 el grupo musical Barrio Negro, que fusionaba el jazz, rock y pop, y además lo conformaban José Perry en la guitarra eléctrica y Sergio Viola en el saxo alto. En el año 1985 graba el primer disco con Barrio Negro al que llaman Barrio Negro, en un formato muy casero. En 1990 Bettinotti arma la banda Señores Monos, en conjunto al bajista Fabián Álvarez, y recorren el circuito Ander de la época, junto a Máximo Morganti en guitarra eléctrica y Hernán Badale y en batería, graban un único disco al que llamaron. Ya en el coche policial el desequilibrado no muestra arrepentimiento, nombre dado en homenaje a un interno del hospital Borda cuando hicieron un recital en vivo para reabrir la sala de teatro del mismo hospital. Hacen una tirada de 500 cassettes, a la que luego, en el año 1993 se le suma una edición de CD que incluye cuatro temas más que en el casete. En 1998 graban, El fin de la fantasía, material que nunca fue editado. Señores Monos sufre algunas modificaciones en su formación, pasando como integrantes músicos como Diego Ejaniot en batería, Alejandro Laudano en guitarra eléctrica y Hernán Fernández en el bajo. Betinotti era profesor de Fernández en la Escuela Municipal 7 del Barrio de Palermo, y cuando necesitó un bajista de reemplazo en la banda pensó en Fernández. En el año 2000, luego de la disolución de «Señores Monos», Alejandro Betinotti junto a Hernán Fernández forman el dúo Betinotti-Fernández, de corte tanguero fusionado con el rock. El dúo ya lleva 11 años de trabajo, con seis discos editados, un documental, presentaciones en teatros como el N.D. Ateneo, La Trascienda, Notorious, Centro Cultural de la Cooperación, Bartuñón, Café Tortoni, entre otros. Como así también giras por el interior el país y el exterior, al Festival Argentina nuevamente en Barcelona, España, al que fueron invitados por Cancillería Argentina. Debido al éxito en este festival, fueron contratados para una gira en Andalucía. Fue indicado como uno de los exponentes de la corriente de tango oculto, en el ensayo que lleva ese título de la investigadora Silvana Boyano, que versa sobre una corriente musical en contraposición con el tango oficial.